Hoy por la mañana estuvimos ahí precisamente sobre la avenida Cloutier, límites de municipio de San Pedro y de Santa Catarina, un parque en malas condiciones en donde los botes estaban llenos de basura, estaban rebasados de basura, en donde dimos a conocer esta información a través del reporte ciudadano, a través de que la gente se contacta con nosotros, a Imagen Noticias Monterrey, somos el vínculo para darle a conocer estas imágenes a las autoridades, y ya hay respuesta Ángel, ya hay respuesta, perdóname Edson, ya hay respuesta por parte de las autoridades Edson, platícanos. Compañero Gerardo, recordarán, así es como en la mañana vinimos a este parque lineal por un reporte que nos hicieron a través de nuestras redes sociales, en el que nos mencionaban, bueno, que el parque Cloutier estaba en unas condiciones, pues que alertaban a los vecinos, y bueno, es bueno saber que el municipio ya atendió este reporte y ya mandaron a personal para hacer la limpieza correspondiente, vemos como incluso pues ya mandaron a, ahora sí que la caballería pesada, vemos aquí una, uno de estos carritos, uno de estos carritos que son para limpiar y quitar la hierba alta, y de este lado vemos como ya incluso el parque empieza a tener un poquito más de visibilidad, sin tanta hierba, y bueno, esto gracias a los vecinos que hacen su reporte en las redes sociales de Imagen Noticias Monterrey. Gerardo. Gracias, Gerardo.